Notivision Deportes Notivision Deportes Notivision Deportes Notivision Deportes Nacional regresa como titular este cancunense a este encuentro en donde estuvieron enfrentando al representativo de Holanda no lo pudo hacer mejor lo hace con dos goles que bueno permiten también la victoria de la selección nacional tres por dos ante el representativo de Holanda estamos hablando después de tantos dimes y diretes por fin concluye esta historia entre Carlos Vela y la selección nacional con su regreso a esta misma el día de hoy cuando estuvieron enfrentando al representativo de Holanda mismo que ganan tres goles por dos ahora sí iniciamos de lleno con la información deportiva le comento que la novena y última fecha del campeonato de velocidad pulsar se verificará en esta ciudad y aquí le presento todos los detalles la novena y última fecha del campeonato de velocidad pulsar se llevará a cabo en esta ciudad los días 15 y 16 de noviembre sobre la pista del autódromo internacional y de esta competencia saldrá un campeón absoluto dicha información fue dada a conocer en rueda de prensa verificada en conocido club de playa de la zona hotelera encabezada por juan heriberto macías director general de la carrera josepe un representante de la federación latinoamericana rafael leal promotor local jose luis gonzález director del instituto del deporte y los pilotos jorge pérez y berni solís se espera la participación de aproximadamente 85 pilotos extranjeros provenientes de argentina españa brasil chile guatemala panamá y perú entre otros así como alrededor de 80 nacionales entre los que destacan los cancunenses joaquín cardoso líder del campeonato sared león campeón en 2012 y darwin canedo el cual regresa a la actividad después de un año de ausencia dicho evento es calificado como histórico debido a que se llevarán a cabo varias actividades destacando el primer iberoamericano femenil de bajo cilindraje en el que estará participando la campeona nacional con récord perfecto de 8 8 astrid madrigal las categorías en las que estarán corriendo los pilotos serán novatos intermedios y expertos además de la división 600 centímetros cúbicos fraccionada en novatos expertos y máster así como la categoría expertos de mil centímetros cúbicos cabe mencionar que las ocho fechas del campeonato se han llevado a cabo en toda la república mexicana siendo las sedes guadalajara pachuca puebla morelia león aguascalientes monterrey san luis información del campeonato de velocidad pulsar para notivisión deportes 15 y 16 de noviembre las últimas la última fecha más bien de este campeonato pulsar que se verificará en el autódromo de esa ciudad iniciarán las acciones a partir de las 11 de la mañana concluyendo aproximadamente a las 3 de la tarde ya se lo comentaba en la información aproximadamente 85 pilotos extranjeros 80 nacionales destacando estos tres cancunenses uno de los pilotos que estará participando en esta novena fecha de este campeonato es el español jorge pérez quien comentó unas palabras y esto fue lo que nos dijo la copa ha ido creciendo a lo largo del año cuando necesitamos bueno ya tuvo un buen recibimiento pero al final de año ya cada vez ha sido más más compleja las parrillas y ahora para esta final hemos conseguido una carrera con muchas nacionalidades y con un interés muy fuerte espero que pueda ser un gran espectáculo y que todos estamos muy contentos de ella ahí estuvieron las palabras de este piloto jorge pérez que estará participando en esta novena fecha 15 y 16 de noviembre y continuando con la información deportiva vamos a hablar ahora del fútbol americano porque le comento que ya se encuentra todo listo para lo que será la gran final de la temporada 2014 en la organización nacional estudiantil de fútbol americano onefa en donde los el equipo quintanarroense de los leones de la nahuac cancún estarán peleando por este galardón de la temporada 2014 no tendrán un rival nada fácil en frente se trata de los lobos de la universidad autónoma de coahuila quienes llegan como amplios favoritos y una de sus ventajas es que estarán jugando este encuentro en casa a lo largo de la temporada regular lobos y leones solo perdieron un partido la nahuac ante la jauría y estos ante potros salvajes equipo que no calificó a playoff mientras el inicio de la campaña de la universidad autónoma de coahuila fue discreto la de los felinos fue contundente con triunfos como visitantes y mandando de inmediato el mensaje de que serían protagonistas sin embargo el cierre del equipo de coahuila fue contundente mientras el de la nahuac fue discreto incluyendo la derrota ante los lobos en donde recibieron 40 puntos como locales esta es la segunda final consecutiva de la autónoma de coahuila y buscarán su primer campeonato desde el 2009 la nahuac cancún regresa al juego de campeonato desde 2010 y pretenden ganar el título por primera vez desde el 2009 las claves para el triunfo de los lobos será que su juego terrestre funcione también como ha sido en los últimos duelos con óscar delgado como líder además las jugadas rotas del coreback antonio santana podrían generar un caos en las en las coberturas del rival defensivamente necesitan controlar a la dupla de eric pérez y david orozco las claves para que los leones ganen es presionar al coreback santana y evitar que haga jugadas grandes corriendo el balón la ofensiva no puede entregar el balón tanto eric pérez como su hackfield tienen que cuidar muy bien el balón para no darle una sola oportunidad al rival además tendrán que esperar que david orozco desquicie a los defensivos o en su caso que obligue a la doble cobertura para que alguno de sus compañeros quede uno a uno en las trayectorias que realicen desafortunadamente el pronóstico no apunta para los pioneros leones anahuac cancún se pronostica un marcador de veintiocho veintiuno a favor de los lobos de la universidad autónoma de coahuila que como se lo estaba comentando pues tienen esa ventaja se podría decir frente a los cancunenses que estarán disputando esta gran final en casa recordando que para que los leones tuvieran la final tendrían que vencer precisamente a estos representativos a este representativo de coahuila es el único partido que pierden los dirigidos por marco martos y ahora es que estas son las consecuencias que este partido de la gran final de la temporada dos mil catorce se verificará allá en casa de los coahuilenses muchísimo éxito para los leones del anahuac que estarán disputando esta gran final de la temporada dos mil catorce en la organización nacional estudiantil de fútbol americano amigos con esta información nos vamos a una breve pausa le recuerdo nuestros teléfonos en el estudio ocho cuarenta y tres sesenta y cinco cero cero si usted se encuentra afuera del municipio de benito juárez recuerde que ponemos a su disposición el cero un ochocientos dos veintiséis veinticinco diez vamos a la pausa y volvemos con más cuando se enfrentan opiniones y se defienden posturas projection�� statements producers juego cruzado es controversia política económica y social Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano Que descubre las verdaderas intenciones del poder Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Todos los viernes, 22 horas Un mensaje profundo de la felicidad Que llenará de satisfacción tu vida Escúchalo y tendrás paz interior Prem Rawat Ya estamos de regreso en Notivision Deportes Qué bueno que continúa con nosotros Les recuerdo a nuestra página de internet www.tucanal10.com Recuerde que si usted se pierde alguno de nuestros programas en vivo Nuestras emisiones anteriores las encuentra ahí en nuestra página web Continuando con la información deportiva Le comento que otra de las historias que parece que ha concluido Es la del caso de las canchas de tenis Pancho Contreras Ubicadas en la Supermanzana 21 Recordará que después de esta clausura que se dio debido a diversas complicaciones Que se tuvo entre el que estaba a cargo de estas mismas Pues bueno el director del Instituto Municipal del Deporte José Luis González habló al respecto después de la reapertura de estas canchas Tras la reapertura de las canchas de tenis Pancho Contreras La cual se dio esta mañana El director del Instituto Municipal del Deporte José Luis González Mendoza Indicó que dicha corporación Se hará cargo de ahora en adelante De la instalación deportiva Ubicada en la Supermanzana 21 Por ahora es una instrucción El Instituto del Deporte se hace cargo de las Pancho Contreras De aquí hasta la emisión del presidente Pau Carrillo No más concesión de esas cosas La verdad es que ya pasó un buen tiempo Ellos nos han desalojado Lamentablemente tiene una persona viviendo también en un mueble Lo cual es una irregularidad Y bueno ahorita como autoridad municipal Solamente vamos a acceder a ellas Y a través de una asociación que hay de tenis Que existe y que existía Pues bueno vamos a hacer uso de las instalaciones Asimismo recordando un poco lo sucedido Comentó que las canchas eran las únicas Que no contaban con un buen estado para los atletas A tiempo de mencionar que en lo que resta del año No se les cobrará a los tenistas Hicimos una visita a todas las instalaciones La única instalación que no cumplió con pruebas Llamar de calidad Las instalaciones fueron las Pancho Contreras Todas las demás de alguna manera Los empresarios han sido responsables Hay muy buena señal y muy buen arreglo Con los empresarios de todas las canchas Salvo la situación que sucedió con Pancho Contreras Que de alguna manera desde este año Iniciando el año en el mes de enero o febrero Se le mencionó vía oficio De que ya se soltaban las canchas Hicieron uso de artificios legales para quedarse Y bueno lo lograron Estuvieron 10 meses más Lo cual no cambió nada las canchas Sienen iguales Y bueno pues ya ahorita nosotros vamos a proceder Por lo que me he asesorado Con la Secretaría General del Ayuntamiento Y con el área jurídica Tenemos toda la autoridad para abrirlas Y bueno decirlo Va a ser de forma gratuita de que a diciembre Hasta que el otro año Veamos un esquema de administración diferente Pero también estamos esperando Una inversión federal Para la rehabilitación de las mismas Acerca del funcionamiento del inmueble Aseguró que se les dará prioridad A los tenistas que ya entrenaban ahí Nosotros aperturamos las canchas Sin ningún costo Le pedimos a la asociación de tenis Que tampoco generara ningún costo A ningún miembro De los que ya hacían uso de estas instalaciones De hecho se les pidió el inventario De quienes juegan de ahí Tanto maestros que dan clase Como niños, como jóvenes, como adultos Para que obviamente por la apertura gratuita Nos nos lleven a un mundo de gente También a las canchas Si no hay que privilegiarlos Finalmente comentó Que la mayoría de las instalaciones deportivas De la Supermanzana 21 Están concesionadas Y que solo les piden A los encargados Ser flexibles Con el Instituto del Deporte Cuando se les requiera Bueno, la Supermanzana 21 La mayoría está concesionada Digamos que el 80% De los inmuebles Que están ahí Están concesionados Lo que sí les pedimos Un poco más Es corresponsabilidad Con el Instituto del Deporte ¿A qué me refiero? Que en el momento Que nosotros requiramos Las instalaciones Para cualquier actividad Deportiva, olímpica O de algunas escuelas Se nos den gratuitas Que de alguna manera No es una petición Es realmente una solicitud Obligada La información del Deporte En Benito Juárez Para Notivision Deportes Todo parece indicar Que ya concluyó Este tema De las canchas Pancho Contreras Ya lo menciona El titular del IMD No más concesiones Para estas canchas Totalmente gratuitas Para los atletas Que ya estaban entrenando Ahí De aquí Hasta el mes De diciembre Ya en el 2015 Se verá Si se hace un esquema Diferente Acerca de estas canchas Continuando Con la información deportiva Le comento Que después de unos días De intensa competencia Concluyó la fase municipal En la disciplina De ajedrez Y ya se conocen Por supuesto A los campeones De esta disciplina Los ganadores Avanzaron a la etapa Estatal A celebrarse En febrero de 2015 En el municipio De Solidaridad En donde se verán Las caras En busca de llegar A la fase regional Esto rumbo A la justa Más importante Del país Estamos hablando Por supuesto De la Olimpiada Nacional 2015 El presidente De la asociación Quintana Roense De ajedrez Isaac Pérez Coral Confirmó Que ya está lista La selección Que representará A Benito Juárez En la etapa Estatal Del proceso De Olimpiada Nacional Que se llevará a cabo En el municipio De solidaridad De solidaridad Por el mes De febrero Añadió Que esta selección Tendrá la oportunidad De entrenar En las nuevas instalaciones De la asociación Quintana Roense De ajedrez En el salón Recién inaugurado En la alberca Olímpica Ubicado en la Supermanzana 27 El equipo Benito Juarense Trabajará de la mano Del maestro Internacional Juan Carlos Obregón Quien se encargará De afinar Los últimos detalles De la preparación Del equipo Cancunense La asociación De ajedrez Anunció Que realizará Toda esta semana Actividades Gratuitas En las modalidades De simultáneas Así como Clínicas Para jugadores Entrenadores Y pláticas Con padres De familia Y torneo Gratuito En su nueva Instalación El proceso De la Olimpiada Nacional 2015 Inició Este fin De semana En las nuevas Instalaciones De la asociación En donde a partir De ahora Continuarán Los trabajos Con vistas A las competencias Tanto nacionales Como internacionales Después de varias rondas De competencia La etapa municipal Llegó a su final Y ya se conocen A los ganadores Clasificados A la fase estatal Del proceso Del certamen Esto En rumbo A esta Justa Más importante Del país La Olimpiada Nacional 2015 Y bueno Ya que les estoy Mencionando Acerca de estos Ganadores Aquí le presento La lista De los vencedores De la etapa Municipal En la disciplina De ajedrez En lo que es La categoría Sub-14 Varonil Jorge Ugalde Rejón Y Oscar Andrade Altamirano Sub-14 Femenil Ailín Ramírez Monroy Y Jiromi Carrillo Aguayo Sub-16 Varonil Javier Espinosa Villanueva Marco Espíndola Martínez Sub-16 Femenil Andrea Ramírez Monroy Y Tepal Ucan Andrea En la sub-18 Emiliano Caballero Vázquez Y Alexis Herrera Aguilar Y finalmente En la misma Categoría Sub-18 Pero en la rama Femenil Nicole Pardo Contreras Y Ana Peña Robles La lista De los campeones De la etapa Municipal Quienes ya por supuesto Obtuvieron su pase A lo que será La fase estatal De la Olimpiada Nacional 2015 Muchísimas felicidades Para estos campeones Y muchísimo éxito Para esta fase estatal Que se verificará En solidaridad Amigos Con esta información Nos vamos a nuestra Segunda pausa Les recuerdo Nuestros teléfonos En el estudio 843-6500 Y recuerde Que también ponemos A su disposición El 01800-226-2510 Vamos a la pausa Y volvemos Con más El Club Morelia Informó a través De su cuenta De Twitter Que la información Surgida acerca De un supuesto Cambio de sede Del equipo Al estado de San Luis Es totalmente falsa Indicaron Que no existe Ningún acercamiento Negociación Cambio de sede O circunstancia similar El exjugador Profesional Juan Espiel Anunció Que trabajará Como director Deportivo Del nuevo proyecto De la Confederación Argentina De Básquetbol En el que implementarán Para las selecciones Argentinas El inicialista José Abreu De los Medias Blancas De Chicago Fue electo El novato Del año De la Liga Americana En el 2014 Así lo anunció La Asociación De Escritores De Béisbol De América El apoyador De los 49 De San Francisco Patrick Willis Se perderá El resto De la temporada Y requerirá cirugía Por una lesión En el dedo gordo Del pie izquierdo El equipo Colocó a Willis En la lista De reservas Lesionados Y cubrió su lugar Firmando al corredor Alfonso Smith Con un contrato Por un año El invicto De peso ligero José Pedraza Comentó Que va con todo Para demostrar Una vez más Que pertenece A esa élite De boxeadores Toda vez que enfrentará Al filipino Michael Farenas En el Coliseo Roberto Clemente De San Juan Puerto Rico Estas fueron Las breves De Notivision Deportes Estamos ocupados En llevar lo mejor A tu casa Mejora tu salud Y prevé Consulta a tu médico De cabecera Experiencias médicas Marte 11 de la mañana Solo por Canal 10 Conoce y descarga La aplicación De Canal 10 En tu smartphone Estado de los estados Donde la información De cada entidad Se concentra La noticia Se vuelve De dominio público Y el debate Se concentra En buscar la verdad Estado de los estados La necesidad De estar bien informado Con Lili Arellano Todos los sábados 9 de la mañana Estamos de regreso En Notivision Deportes Que bueno que continúa Que bueno que continúa Con nosotros Le recuerdo Nuestra página De internet www.tucanal10.com Continuando con la información deportiva Vamos a hablar ahora Del baloncesto profesional Porque después De 14 jornadas Disputadas En la temporada Dos mil catorce Dos mil quince En la liga nacional De baloncesto Profesional Pues el fantasma De las lesiones Ya queja A los pioneros De quintana Royes Que el día de ayer Se dio a conocer Que hasta el momento Son un total De cuatro lesionados De la quinteta Quintana Roense Luego de 14 jornadas Disputadas En la temporada Dos mil catorce Dos mil quince De la liga nacional De baloncesto Profesional El fantasma De las lesiones Ya queja A los pioneros De quintana Royes Que un total De cuatro elementos Están en la lista De los afectados Sin embargo Una buena noticia Para la quinteta Quintana Roense Es que no verá Acción en dos semanas Debido a los juegos Centroamericanos Y del Caribe Que se verificarán En Veracruz Ante la situación El entrenador De los caribeños Manolo Sintrón Indicó que tres De los lesionados Son de consideración Y que todos Son jugadores claves Así que van a tratar De recuperarlos En los días Que no tendrán juegos Porque seguro Son un hospital La lista La encabeza Rommel Beck Quien se ha recuperado Del desgarre En la pantorrilla Izquierda Y el cuerpo técnico Ha pronosticado Al menos dos semanas Más de recuperación Dennis Clemente Se le suma A Rommel El cual sufrió Una contractura En la espalda baja Y estará fuera De circulación Diez días El capitán Stephen Soriano Tuvo que dejar La concentración De la selección Nacional Debido a una lumbagia Que lo tiene Bajo observación Médica Lonnie Vázquez Se resintió Del esguince Del tobillo Que sufrió Hace tres semanas Y que nuevamente Lo tendrá Fuera de los trabajos De entrenamiento Diez días Sin duda alguna Es una mala noticia Para los pioneros De Quintana Roo Como ya se lo estaba Comentando en la información La ventaja Que tendrán Los dirigidos Por Manolo Sintrón Es que no verán Acción En estas dos semanas Debido a los juegos Centroamericanos Y del Caribe En donde estaba En la preselección Nacional Stephen Soriano Quien tuvo que regresar Debido a esta lesión Tres de ellos Son considerados De importancia El caso del capitán Stephen Soriano También Dennis Clemente Que bueno Ha sido una de las Bujías Perdón Para esta quinteta Quintana Roo Es igual El caso De Rommel V que al principio Se habían pronosticado Que serían Diez días Los que estaría Fuera de circulación Que bueno Ya son Más de dos semanas Las que no ha podido Ni siquiera Entrenar Y se pronostica Que sean dos semanas Más Falta ver De los otros Tres lesionados Que también Se les ha pronosticado Alrededor de diez días Fuera de circulación Si es que en realidad Serán estos diez días O se tendrán que extender Como es el caso De Rommel Beck A ver Ojalá que en estas dos semanas Puedan recuperarse Y regresar a la duela Por parte de los pioneros De Quintana Roo Y continuando Con la información Del baloncesto Le comento Que este fin de semana Arrancó la temporada Dos mil catorce Dos mil quince Pero esto En la liga mayor Y aquí le presento Los resultados De esta primera jornada Arrancó la temporada Dos mil catorce Dos mil quince En la liga mayor De baloncesto De Quintana Roo En donde los conjuntos Locales de la rebotera De Cancún Huracanes de Playa del Carmen Y Manatiz de Chetumal Se alzaron con sus Respectivas series En lo que fue La jornada uno En el gimnasio De usos múltiples Cushilvayá Los reboteros Recibieron la visita De los isleños De Cozumel En donde los locales Se quedaron con la mejor Parte Por pizarras De ciento Tres Sesenta y Tres Y ochenta Y dos Setenta y cinco El primer juego Fue siempre Para los reboteros Quienes desde el inicio Se fueron al frente En el marcador Mientras que los De la isla De las golondrinas Prácticamente reaccionaron Hasta el tercer periodo Que fue cuando Lograron sumar Más puntos Los mejores Encestadores Fueron por parte De la rebotera Maxime Collinón Con dieciocho unidades Y Tommy Sabido Con dieciséis puntos De isleños De Cozumel El juego del domingo Fue más parejo Y los isleños Lograron meter El acelerador En el último periodo Para acercarse A tres unidades En el marcador Pero la experiencia De los reboteros No permitió Que se llevaran El partido El cual finalizó 82-75 A favor de los locales En Playa del Carmen Los huracanes Albergaron a los Delfines de Chetumal En donde los locales Una vez más Impusieron su condición Por 85-41 Y 46-22 El mejor Encesador Por los locales Fue Bernardo Palomo Con diecisiete unidades Y por parte De los cetáceos Fue Luis Salazar Con diez Finalmente En Chetumal Los manatíes Se llevaron La serie Sin mayor complicación Al vencer A los tucanes De Playa del Carmen Por 94-77 Y 82-74 Información del baloncesto De la Liga Mayor Para Notivision Deportes Los resultados De la primera jornada En la temporada 2014-2015 En la Liga Mayor De Baloncesto De Quintana Roo Y con esta información Nos despedimos Mi nombre es Nayeli Rojas Y lo invito A que el día de mañana Nos acompañe En punto de las 4 de la tarde En una emisión más De Notivision Deportes Que tenga Una excelente tarde Y con esta información